Hola tía, te voy a ver cómo es los osos pandas y viven en China, muy muy lejos. ¿Qué comen los osos pandas principalmente? Bambú. ¿Qué otras cosas pueden comer? Lleva y pequeños animales como ratones y peces. ¿De qué color son los osos pandas? Banco y neco. ¿Qué tipo de animal es el oso panda? Mamíferos. ¿Por qué son mamíferos? Bope, leches. ¿Cuál es el enemigo del oso panda? Opa... Leopardo. Leopardo, muy bien. Chao, tía, que te vaya bien. Chao.